La Cueva del Juego No hay mensajes. Es raro. ¿Hola? Oh, señora Lapierre. ¿Sí? No, lo siento, no. Espere, no entiendo. No hablé con ella, dijo que iba a trabajar. ¿Cómo que es mi culpa? Estuve dejándole mensajes. Sage no volvió a casa anoche. Qué raro. Su mamá dice que fue a verla y no estaba en su cama y ni siquiera llamó. ¿Y si algo le pasó? Lance, ven a ver esto. Los misterios del oráculo, número 16. No me toques. No comprendo. ¿Qué pasa aquí? Es culpa del cómic, Lance. No puede ser que pase esto. Los misterios del oráculo. ¡Sage! ¡Hey! ¡Sage! ¿Qué sucede? Escucha. Oí que discutiste con Lance. Es una pena. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es genial! Tienes lentes de contacto. Son geniales. Yo tengo estas gafas nuevas. Creí que estaría de onda, pero bueno. Lentes de contacto. Siempre quise usarlas. Mis gafas son rojas como las desorban el mutante. Sí, las chicas las adoran, te hacen misterioso. Lentes. Me encantaría tener unas así. ¡Hey! ¿A dónde vas? ¡Dame mis gafas, amiga! ¡Sage! Oye, cálmate, ¿de acuerdo? Mira esto. ¿Qué? Tengo miedo. ¿Qué es esto? ¿Acaso alguien la secuestró o algo así? Oye, ¿está asustada? Lance, cálmate, sí, sin pánico. No, no, no lo entiendes. Todo es mi culpa, sí. Si algo le pasa a Kali, si alguien le hizo daño, voy a matarlo. Voy a... Sí. Lance. ¿Qué? Mira. ¡Hey, Sage! ¡Hey, Sage! ¡Hey! ¡Hey! ¿Por qué? ¿Por qué no volviste a casa anoche? ¿Por qué no me llamaste? Tu mamá, tu mamá está molesta. Tienes que llamarla ya mismo. ¿Tienes idea de lo preocupado que estuve? ¡Hey! ¿Qué te sucedió? No es broma lo de tu mamá, Sage. Está furiosa. No intentes tocarme. Sage, ¿a dónde vas? Biología está por comenzar con o sin ti. No sé, no entiendo. Oye, cuidado. Aprende a caminar, rara. Levante ese libro. ¿Y tu novio es Lance? No entiendo. Eres mucho peor de lo que creía. ¿Quieres pelear conmigo? ¿Qué sucede aquí? Vuelvan a sus lugares, chicas. Y Sage, esas gafas no son para usar aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Chicas? Sage, la fiebre, por favor, preséntese en la oficina. Su madre está al teléfono. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No eres la única que quiere usar el espejo. ¡Ey! ¡Devuélvemelo! Querido Emmet. ¡Ey, Emmet! Hola, Emmet. ¿Qué tienes ahí? Es algo privado. ¿Y qué tal eso? ¿También es privado? Es, Emm... A mí me gusta dibujar también. De hecho, soy mejor como intérprete. No, en serio. Puedes saber mucho por los dibujos. Como este. Es muy interesante. Dice mucho sobre ti. ¿En serio? ¿Y mis dibujos qué dicen? Oh, lo siento. No es privada esa información. No puedo divulgarla. Vamos, son mis dibujos. Creo que tengo derecho a saber lo que indican. ¿Quieres saberlo? Sí. Te diré algo. Nos vemos mañana en la tarde y... Te haré una lectura de dibujos. ¿Qué opinas después de clases? Sí. Genial. Nos vemos. Adiosito. Devuélvemelo. Ya. Oh, devuélvemelo ya. Está enfadada. Tal vez Lance entre en razón y la abandone. ¿Qué estás haciendo? Ey, ¿cuál es tu problema? Basta. Demente. ¡Ah! Ey. Ey. Wow, qué bueno. Bien hecho. Esa chica se merecía eso. O algo peor. Sage, oye. Necesito hablar contigo. Lo que sea que hice lo lamento. Es que... Es que necesito resolverlo porque no soporto que estemos así. ¿De dónde lo sacaste? No, Sage, no es importante. Oye, necesito que hablemos... ¡Sage! 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 ¿Qué está pasando, Lance? ¿Está bien? No. No abre la puerta. Escucho música toda la tarde. Lance. Abre la puerta. Sage tiene el cómic. Es lo único que dijo. Dizzy, esto me preocupa. Descuida. Yo voy a hablarle. Lance, abre la puerta. Soy Dizzy. Vamos. Lance. Lance. Lance, si no abres la puerta ya mismo, te juro... Te juro que voy a vender la estatuilla de Sorban que te prometí. Voy a venderla en Internet. Te juro. Y sabes que vale mucho. Dizzy, no creo que eso... Lance. Vamos, Lance. Vendo a Sorban. Tu estatuilla se va. ¡Viva! 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 ¡Glanz! ¡Ayúdame! Escuela Secundaria Mackenzie Bowen Entonces, ¿Bern te acompañó? Es muy raro. Me gusta, Bern. Es distinto. Me agrada. De acuerdo, oye. ¿Puedo ser honesto contigo? Porque noté que hiciste algunos cambios. Y no todos son buenos. Oye, Lance es muy buen chico. Y la forma en que lo tratas es, pues, mala. Gracias por la honestidad. Y ya que somos honestos y nos damos consejos, ¿por qué no te digo lo que veo yo? Si quieres resultar atractivo para las chicas, debes hacer unos cambios. Por ejemplo, ¿por qué no piensas más antes de abrir esa bocaza que tienes? O controlas un poco tu energía. Ninguna chica quiere un hablador que la aturda con tonterías. ¿Y las lentes de contacto rojas? No es buena idea. Las lentes rojas no atraen chicas, no están de moda y no son parte del plan. O salvo que quieras vivir solo y ser un perdedor por siempre. Hola, chicos. ¿Qué hacen? Hasta luego. Peleamos tú y yo porque hasta donde sé fue entre tú y Lance. Está muy molesto. ¿Tendrá que superarlo? ¿Quién eres? ¿Su secretaria? ¿Qué pasó contigo, Sage? Parece que no fueras tú. Tal vez me parezco más a esta que ves. Tal vez se equivocaron conmigo. Está claro que les gusta la Sage pacífica y hasta algo ingenua. Pues adivinen qué. Ya no está. De ahora en más, no aceptaré burlas ni de ustedes ni de nadie. Gracias por prestármelas. Los ojos. ¿Qué te pasó en los ojos? Oh, nacer fea no fue su culpa. Lindo atuendo. Muy retro. También me agrada el tuyo. Muy rojo. Ups. ¡Hey! ¡Basta! 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 ¡Ya basta! ¡Basta! Vayan a clase. Todos. ¡Muévanse! ¿Chicas? ¡Esta ropa es nueva! ¡Y ella me la arruinó! Los accidentes pasan. ¡Cierra esa boca! ¡No fue un accidente! ¡Basta! Las dos. El comportamiento que estoy presenciando es inaceptable. Sí, ya me dijeron eso hoy. Y no me interrumpa. Una semana de castigo para que reflexione sobre su problema de actitud. Igual usted, señorita Katinsky. Pepe, pero el equipo de natación compite en la semifinal esta tarde. Y si yo falto, quedan fuera. Ya basta. Su semana de castigo empieza mañana, después de la competencia. Sin excusas. ¿Lo han entendido? Ajá. Vayan a clase. ¿Vamos? La voy a estar vigilando, señorita Lapierre. ¿Qué sucede contigo? ¿Por qué actúas así? Ey. Eres salvaje. Hola. ¿Estás ocupada? Puede que sí. Lindos dibujos. Bueno, cuando me aburro soy algo, ya sabes, destructiva. Veo que te aburres mucho. Lindo. Vamos. ¿A dónde? Seish, en mi opinión, se volvió completamente loca. Estar molesta con Lanza es una cosa, pero la forma en la que actúa no... no es normal. Y sus ojos eran raros, parece... poseída. ¿Por las lentes? ¿Lentes? ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Qué más podría ser? No, no puedo creer que se llevara el cómic. Esto no está bien. Seish no era así, actúa como... loca. ¿No quieren hablar de esto en otra parte? Es que... No lo aguanto. Ni siquiera quiero hablar sobre eso. Porque lo único que veo... Es que la mujer de la que estoy enamorado no quiere verme más. De acuerdo, sé que esto va a sonar loco, pero... No puedo dejar de pensar en lo que mi primo Harold me enseñó. Saben, cuando algo sabe a tomate y parece tomate, por lo general acaba siendo tomate, ¿no? ¿De qué estás hablando, DC? De acuerdo, repetimos mucho lo cambiada que está Seish. No es la que acostumbra, no se parece ni habla como ella, pero... ¿Y si no es ella? ¿Qué? ¿Y si está bajo la influencia de alguien? ¿O algo? ¿Qué? ¿Bern? ¿Fue Bern todo el tiempo? ¿Quién hizo esto? ¿Quién crees? Fueron ellas. Hasta luego. Oye, ¿a dónde vas? La Cueva del Juego Ven aquí, belleza. Ven con Sage. Vaya lección les daremos, ¿verdad? Sí. ¿Ibas a cancelar la cita? No sé, iba a... ¿Por qué? Es que tuve un día muy raro. ¿Quieres sentarte? Cuéntame todo. ¿Qué le hiciste? ¿De qué estás hablando? Te vi con ella. ¿Cómo la manejas, Vern? ¿Es un conjuro o es brujería? Que Sage te haya abandonado no quiere decir que esté embrujada. No, la Sage que yo conozco jamás... La Sage que tú conoces vino a mí. Mientes, estás mintiendo. Suéltalo. Oye, él te hizo algo y cuando descubra que fue voy a repararlo, lo prometo. Entiendo. Quieres que sea mágico. Necesitas que sea un conjuro porque no puedes aceptar la verdad. Y la verdad es que cambié. Pasa todo el tiempo. No hay nada mágico en eso. No puedo crearlo. Podría usar la frase solo podemos ser amigos, pero no lo haré, así que démonos la mano y olvidemos todo. No me toques más. Si eso quieres... No me toques. ¿Ves este? Es muy interesante. ¿Qué? Fascinante. ¿Qué? Este de aquí me dice que eres buena confidente. Ya lo sabías, así que no cuenta. De acuerdo. ¿Eres neurótica? No te arriesgas. Tú jamás das el primer paso y siempre vas a lo seguro, pero deseas lo contrario. Lo siento. Creo que fue demasiado. ¿Te estoy asustando? ¿Viste eso? Bueno, casi todo. Aprendes mucho observando. ¿Qué dices? ¿Estuviste observándome? Sí. Eres linda. Es... es... difícil no observarte. Jamás das el primer paso. En eso veo que me equivoqué un poco. Sí. Su salto mortal fue un asco. Lo sé. Seguro que hicieron trampa. No merecían ganar. No. Hola, chicas. Qué coincidencia que nos topemos tan seguido. Lárgate. ¿Por qué? ¿No hay charla? Les traje un lindo obsequio. Supuse que como querían tanto este bolso, se los daría. Con contenido incluido. ¡Quita eso! ¡Quita eso! ¿No les gustan los reptiles? Qué lástima. Son venenosas. ¡Eres una demencia! ¿Vas a arrepentirte por esto? No, no me parece. ¡Suélteme! No sé qué pensar, amigo. ¿Qué puedo decir? ¡Auxilio! Sage. ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No sé nadar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Sage, 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 ¿respira? Creo que no respira. Dizzy, busca ayuda. Voy a llamar a emergencias. ¡Ve! Sage, vamos, despierta, respira. Respira, Sage, vamos, vamos, respira. Despierta, por favor. Por favor, vamos. Despierta, Sage, vamos. Vamos, vamos, Sage. Despierta. Vamos, respira. Sage, vamos. No nos dejes morir. Vamos, Sage, por favor. Vamos, despierta. Vamos, vamos. Sage. Sage, respira. Sage, vamos. Sage, arriba. Vamos, vamos, Sage. Lance, me salvaste. Lo hiciste. Lo hiciste. ¿Así que no recuerdas nada? No. Si ustedes dicen que hice esas cosas, debe ser cierto, pero... no recuerdo nada. Como si estuviera demente. y no recuerdo nada. No recuerdo nada. Vale a ti. Gracias por ver el video.